Pedro Sánchez renuncia a hacer un museo de la memoria de la guerra civil y el franquismo en el Valle de los Caídos. Desde Bolivia el presidente del gobierno ha apostado por convertirlo en un cementerio civil y ha propuesto eso sí abrir una comisión de la verdad sobre la guerra civil en el Congreso. Una vez exhumados los restos de Franco estas instalaciones mantendrán un aspecto parecido al actual. Al menos es lo que plantea el gobierno ya que para el presidente la connotación del Valle de los Caídos y que estén enterradas víctimas de los dos bandos así lo justifica. No puede ser un lugar que se deba resignificar, no puede ser un lugar de reconciliación, tiene que ser un lugar de reposo y en consecuencia un cementerio civil para los restos de las víctimas de la contienda de la guerra civil y del franquismo que están ahí enterrados. Supone un cambio respecto a la propuesta socialista de crear aquí un centro nacional de la memoria rechazada por el gobierno de Rajoy el año pasado argumentando que costaría más de 200 millones de euros. Pedro Sánchez cree más conveniente crear un museo en otro lugar similar al que ha visitado en Santiago de Chile dedicado al golpe de estado y a la represión de Pinochet y ha anunciado que creará una comisión de la verdad para acordar una versión de país sobre lo sucedido. Que sea lo más plural posible, que estén incorporadas todas las perspectivas históricas sobre la guerra civil y sobre la dictadura y a partir de ahí que de una vez por todas se cierren esas heridas que desgraciadamente todavía se siguen sufriendo en nuestro país. Serán el Congreso donde los partidos debatirán estos asuntos durante la tramitación del decreto de exhumación y la reforma de ley de memoria histórica.